Hola, les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana, donde les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que también son de interés y relevancia actual. En agosto de 2012, una banda mexicana fue capturada en Managua traslegando 9.2 millones de dólares en una caravana de camionetas que portaban el logotipo de la empresa mexicana Televisa. Por muchos años, esta organización del crimen organizado trasegó una cifra indeterminada de dinero y cocaína por toda Centroamérica. A pesar de que los mexicanos fueron capturados con las evidencias de delito en Nicaragua, nueve años después la policía y la fiscalía nunca respondieron muchas preguntas que permitiesen una investigación a fondo que esclareciera la verdad. Veamos este reportaje elaborado por el periodista Ismael López, publicado en esta semana en noviembre de 2012 como resultado de una investigación de Confidencial, en conjunto con el equipo de periodistas de Aristegui Noticias de México. Los 18 mexicanos fueron retenidos por la Policía Nacional el pasado 20 de agosto, cuando se movilizaban en ocho camionetas con emblemas y documentación del emporio mexicano Televisa, la cadena de televisión más grande de habla hispana. Teníamos información de inteligencia, pero estábamos surgidos como institución en primer lugar en confirmar si efectivamente tanto los medios como las 18 personas que dijeron ser trabajadores de Televisa, eran efectivamente trabajadores de Televisa. Tres días después de ser retenidos, el embajador de México en Nicaragua, Rodrigo Lavardini, informa a la policía que ninguno de los 18 tiene vínculos laborales con Televisa. A partir de este momento ya la actitud y el tratamiento de la policía cambia con estas personas. Ya los indicios y la información de inteligencia nuestra cobra más forma y podemos proseguir con los interrogatorios en celda en busca de las evidencias. Las evidencias estaban debajo de los equipos de televisión escondidos en caletas. Trasladaban 9.2 millones de dólares, el decomiso de dinero ilegal más grande en la historia del país. Raquel Alatorre Correa, quien fungía como jefa del grupo. Quien al momento de ser interrogada alegó ser presentadora, productora y reportera de Televisa. Sus colegas la llamaban la licenciada. El caso de los falsos Televisa generó una investigación oficial a cargo de la Procuraduría de México y el Ministerio Público de Nicaragua. El jueves pasado una investigación periodística realizada entre Confidencial y MEBS Noticias de Carmen Aristegui en México reveló la agenda telefónica que llevaba Raquel Alatorre al ser detenida en Nicaragua. En la agenda se registraban más de 20 números. Alatorre hizo llamadas al 0521 55 48 14 98 87 y al 0521 55 84 21 71 43. Uno estaba registrado en Ciudad de México a nombre del licenciado Amador Narcia, el vicepresidente de información de Televisa. Cuando se llama inmediatamente cae el buzón de voz. Amador Narcia descartó tanjantemente cualquier vinculación con la banda mexicana. El otro número estaba registrado como oficina Televisa en el Distrito Federal, pero hace dos meses que la empresa Telcel le dio de baja por falta de pago. Televisa rechaza categóricamente que los miembros de la banda tengan algún vínculo con la empresa y descartó que los números sean de su oficina y de Narcia Estrada. Previamente los denunció en la Fiscalía de Managua por uso indebido de emblemas y marcas. La Procuraduría Mexicana ya se pronunció y dijo que ni los vehículos ni los 18 tienen vínculos laborales con la televisora. En Nicaragua el caso de los falsos Televisa generó otro tipo de interrogantes. Para empezar, ¿cuántas veces ingresó al país la caravana proveniente de México? ¿Cuántos millones de dólares y toneladas de cocaína trascegaron en el territorio nacional? ¿Quiénes brindaban protección a la caravana cuando pasaba por Nicaragua? ¿Y cuál era su modus operandis? ¿Qué revelaron los registros de los 8 GPS que portaban las camionetas de la banda mexicana sobre la ruta de la droga y el dinero en Nicaragua? La Policía, Migración y el Ministerio Público no han respondido a ninguna de estas preguntas cruciales. En cambio, desde Costa Rica las autoridades de migración revelaron que varios miembros de la caravana ingresaron a ese país por el puesto fronterizo con Nicaragua de Peñablancas, hasta 17 veces en los últimos dos años. Yo me di cuenta que los hospedábamos por las noticias, por la prensa y por la televisión. Después me puse a investigar y me recuerdo haber encontrado a algunos en los ascensores, subiendo en los pasillos. Era gente muy agradable, muy amable. Estaban uniformados con su camiseta televisa. O sea, como cualquier huésped, perfecto, pues eran excelentes huéspedes. Solamente en el Hotel Holiday Inn de Managua, Raquel Alatorre, acompañada por nueve mexicanos, se hospedó en ocho ocasiones en ese hotel. El juicio contra la banda mexicana por delitos relacionados con el crimen organizado estaba programado para este fin de semana. Pero de forma sorpresiva y sin brindar explicaciones, durante la audiencia inicial, el juez Edgar Altamirano pospuso el inicio del juicio para el 10 de diciembre. La policía de Nicaragua y la fiscalía mantienen un total hermetismo sobre la investigación que estaban obligados a realizar. En el directorio de Raquel Alatorre, que también está en manos de la fiscalía y la policía, hay 13 números telefónicos registrados en Nicaragua. Por ejemplo, Alatorre tiene registrado en sus contactos el número 8717-8931, identificado en su agenda como germes antinarcóticos. Cuando marcamos ese número, ahora resulta que no pertenece a ningún abonado. La mexicana también llamaba al número 8714-6017, registrado en su agenda a nombre de Fidel Morales, un gestor de migración radicado en Peñablanca. Cuando se marca este número, se activa el buzón de voz. Otros números identificados en su agenda era el 8919-1930, a nombre de Cabezón. Fuentes vinculadas a la investigación aseguran que todos estos números y sus propietarios fueron investigados por la policía de Nicaragua, pero se desconocen los resultados. Cuando fueron retenidos el 20 de agosto, los mexicanos se comunicaron directamente a un número de protección del consulado mexicano, que contesta directamente el consul mexicano en Managua, Germán Murguía, que este viernes se presentó a la audiencia pero no quiso hablar con los medios. Consul, voy a decir algo. Día antes, desde México, la periodista Carmen Aristegui entrevistó al consul vía telefónica. Aparecen llamas porque ella estuvo comunicándose a este teléfono de protección. No sé cómo lo obtuvo, pero recibió una llamada, como recibo la de usted, recibo de cualquier mexicano que necesita asistencia. Y entonces, bueno, en ese momento recibí, oiga, somos gente de televisión, etcétera, donde se trataron de hacer las investigaciones para ver cuál era la asistencia que se les podía dar como mexicanos. Y entonces, sí, pero las llamadas que hay, pues obviamente ella estuvo varias veces en contacto conmigo. Doctor Ricardo Ramírez Magnares. Durante la audiencia preparatoria de juicio del viernes pasado, los defensores continuaron cuestionando una carta del embajador Labardini que rola como prueba en el juicio. No es el autoridad administrativa ni judicial de, o algún apoderado de la empresa Televisa en México, no es el responsable de recursos humanos. La versión oficial de México es que ninguno de los acusados ni los vehículos tiene vínculos con Televisa. Durante la audiencia judicial, todas las miradas se centraron en Raquel Alatorre. Esta mujer sonriente, también conocida en México como Juana Raquel Alvarado Torres, actúa indiscutiblemente como la jefa de la banda. Sus abogados defensores solicitaron que fuera trasladada a la cárcel de mujeres La Esperanza, pero el judicial aún no brinda una respuesta. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por acompañarnos, compartan nuestro video y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para continuar apoyando el periodismo independiente. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.